Música Que se callen la guitarra y pare con pan Que le pongan el botón, que le pongan los múmeros Que en el cielo camarón le cante por sobredad Ay, qué pelita compare al más grande del hoy Que el empeño de la noche se haga teno como él Que nos muevan los acordes de rodillo de su mano Rodillo al mamuritano y Rodillo al mamuritano Porque fue compañero al mar de esos grandes cantores Que hoy llorando entero a árbol Le dice noventar Le dice noventar Que el empeño de la noche se haga tened Que el empeño de la noche se haga tened Que el empeño de la noche se haga tened Con la luz de los luceros Paco, Paco Porque acá y sabemos Que el empeño nunca muere 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 Porque el empeño